mis amigos ahora sí vamos con las últimas tres noticias noticias pesadas fuertes seguramente tenga problemas en el canal y más empezando en las denuncias falsas de los socios terceros de pueden huertos pero es para que ustedes vean es importante la noticia para que vean el contexto fuera del mundo de los colorines porque la forma de pensamiento de la agenda de la corrección política es completamente incongruente y voy a empezar con lo siguiente es una forma de pensamiento que lo único que busca es separar a las personas clasificarlas y que entre ellos se saquen los ojos porque solamente funciona en una dirección cuando a ellos les conviene no más y es muy delicado lo que está pasando y lo que hemos visto en la industria del entretenimiento quizás por eso compañías como disney quieren promover o han querido apalancar a través de podríamos decir el chantá y la extorsión que no pasen leyes y en donde lo único que buscan es qué hacer con la mente de los niños y lo pongo así quizás todo lo que hemos visto en Hollywood es precisamente poder estar con los menores de edad mis amigos antes de entrar en el siguiente difícil tema al siguiente difícil artículo recuerden denle click en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y compartan en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram blog donde sea para que la gente venga aquí y se entere de una vez los adultos podemos hacer lo que nos dé la gana en el mundo real y asumir las consecuencias de esas elecciones buenas o malas pero a los niños hay que darles otro tipo de educación y que ya cuando estén más grandecitos pues puedan decidir qué hacer sencillamente tranquilamente mis amigos tremenda introducción porque es que ahí lo están leyendo ustedes en el titular del artículo la nueva serie de Tyra Banks y Discovery Plus sobre drag queens infantiles abre una inquietante madriguera de conejo y cómo no cómo no quizás por eso querían evitar que leyes como la que se puso se impuso en el estado de Texas fracasaran quizás porque necesitan esto de aquí drag queens infantiles cuties 2 sí sí pero resulta que cuties la excusa es que son personajes ficticios la excusa esto es un documental esto es un documental esto a ver los niños yo creo que no tiene por eso no fuman no beben no pueden sacar créditos bancarios no conducen no pueden votar porque todavía no tienen los criterios necesarios para cómo afrontar cuando son mayores no tienen las herramientas hoy quieren una cosa mañana pueden querer otra pero esta gente está presionando para esto yo me pregunto si un niño realmente quisiera verse así o ha sido presionado o le han insinuado que se vuelva así que yo recuerde que yo recuerde cuando era niño a mí me gustaba jugar con carritos me gustaba jugar videojuegos me gustaba salir a jugar escondidijo yo no estaba pensando en estas cosas quizás porque soy yo no sé un programa sobre drag queens menores de edad eso es lo que ofrece Discovery Plus este verano y plantea algunas preguntas muy serias muy muy serias yo creo que no voy a poder seguir subrayando aquí porque es que esto se bloquea demasiado este programa eso muy bien en los últimos meses los padres han expresado su profunda preocupación por la influencia de los maestros de escuelas públicas que presionan para normalizar estilos de vida alternativos en los niños mis amigos literalmente se los digo literalmente la escena cuando la señora Garrison ya hacía parte de la enseñanza de los niños de pre kinder o de kinder en South Park que cogía un tronco así de madera cogía un condo y se lo ponía así literal esa escena en una escuela la alcancé a ver en un video que ya ha sido eliminado era un recopilatorio de todas estas cosas que tiene este artículo pero ha pasado eso lo vi hace semanas ya hace como dos semanas no volvió a encontrar ese video literal una escena de South Park a menores de edad haciendo eso y la maestra se lo ponía en la boca y hacía así era una maestra literal estos problemas se magnificaron cuando el estado de Florida aprobó el proyecto de ley de derechos de los padres en la educación que prohibía a los maestros del estado enseñar orientación sexual e identidad de género a niños entre jardín de infantes y tercer grado jardín de infantes joder ¿por qué? si bien los principales progresistas descartaron las afirmaciones de los padres como paranoia el último documental de Discovery Plus solo validará las preocupaciones sobre los activistas abecedarios que manipulan a los niños ahí es donde está el problema realmente un niño de kinder de jardín infantil estará pensando en estas cosas realmente siendo objetivos un niño estará pensando en eso una niña estará pensando en esas cosas o es la proyección de los padres hacia sus hijos la ex supermodelo y presentadora de Dancing with the Stars Tyra Branks se prepara para producir una nueva serie para el servicio de transmisión Discovery Plus llamada Generación Drag la serie de seis episodios seguirá a cinco adolescentes y sus familias mientras se preparan para su mayor actuación drag en Dragutant un espectáculo a drag diseñado especialmente para adolescentes y preadolescentes también conocidos como menores Dragutant es un evento descrito por sus organizadores como un drag un drag ball para niños en lugar de que los menores de 18 años puedan expresarse a través del arte a ver en el que los menores de 18 años pueden expresarse a través del arte escénico drag miren como le buscan el hueco a la norma no estamos sexualizando a los niños es una expresión de arte si ven la manipulación si ven la manipulación no los estamos sexualizando es que es una expresión artística los niños de 8 a 18 años realizan drag mientras trabajan codo a codo con drag queens profesionales para maquillarlos y crear una apariencia que les permita expresar su diva interior y mucho más introducir aquí videos al par de NAMPLA en el comunicado de prensa matriz de TLC Discovery Incorporate la serie se promociona como una serie documental inspiradora los adolescentes hacen malabarismos con las presiones de ser adultos jóvenes mientras persiguen la grandeza del drag entre la ostentación y el gramur los altibajos y los riesgos que ponen los nervios de punta sus padres y drag moms drag moms los guían a lo largo del tumultuoso viaje hacia el último escenario del dragutad en Denver Colorado dice el comunicado de prensa jardín de infantes y tercer grado demoralización de la sociedad ¿se acuerdan cuando reaccionamos a los videos de reclutamiento de los países de Rusia China y Estados Unidos? ¿se acuerdan? 8 a 18 años 8 años 8 años 8 años no sé quizás por eso Hollywood se les ha visto tantos casos de ositos porque eso es lo que quieren normalizar quizás en fin vamos a continuar numerosas drag queens infantiles se destacan en el programa como Jameson que actúa como Ophelia Peach la madre de Jameson conceptualizó el evento después de que él aprendiera el arte del drag de los artistas drag adultos Ginger Douglas y Chad Mitchells cuando era niño 9 a 19 que actúa como pop 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 tart es una adolescente trans que explora su primera relación romántica aunque sus padres han aceptado su transición todavía hay conversaciones difíciles sobre su verdadero yo no hace muestra en la vista previa con una voz muy suave y se pone a las viejas fotos familiares que lo muestran como un niño y no como trans un niño que se presenta como Vanessa Shimmer se describe a sí mismo como un perfeccionista que lucha con su coreografía y enfatiza que no podrá ejecutar una voltereta impecable en sus nuevas plataformas en el escenario Dini ha estado involucrado en muchos eventos drag queen story time como la artista adulta Dixie Crystal bailey es un niño que ha sido drag queen desde al menos los 12 años su personaje drag es nemo que está lleno de anticipación por conocer finalmente a otros adolescentes drag luego tiene sanabella un niño que ha sido parte de la cultura drag y el desfile del orgullo desde que tenía 9 años su alter ego se llama Duncan Shea Monroe o quien espera que el programa pueda atraer a una audiencia más amplia esto es como una especie de cuties no les parece hace poco leí un artículo en donde se quejaban algunas actrices como Natalie Portman como Dakota como Emily Brownie Brown la de Eleven de Stranger Things donde se quejaban de la sexualización de las niñas en las películas pero eso es culpa de los padres que prestaron a sus hijas para eso para esos papeles para esos roles realmente yo me pregunto si estas estos jóvenes fue por iniciativa propia repito creo que cuando uno está en la edad infantil uno piensa un montón de cosas no en estas cosas digo yo el programa de prensa deja en claro que el programa no solo se centrará en los niños sino que también se centrará en sus padres y señaló junto a ellos están sus padres que están en su propio camino de aprendizaje para guiar a un niño que quiere abrazar arrastran y a menudo deben salir de su zona de confort en un esfuerzo para estar allí para sus hijos que todavía se encuentran a sí mismos ya sea adaptándose a los nuevos pronombres comprando el zapato de plataforma perfecto o actuando junto a ellos en un espectáculo de drag local su amor y apoyo inquebrantable demuestra que sus hijos nunca están solos en su viaje yo me pregunto si estos padres y no voy a poner ejemplos muy drásticos para que no suene yo muy exagerado si estos menores de edad quisieran consumir drogas quisieran pedir un crédito bancario quisieran conducir cosas que no son tan fuertes como podría uno o podría yo mencionar en este momento ellos lo permitirían pregunto no más dejarían que su hijo votara por el candidato contrario de núcleo familiar libremente dejarían que sus hijos en su libre desarrollo y la personalidad se metiera a sustancias psicoactivas y bueno ilícitas que afectan su desarrollo pregunto porque eso también es libre desarrollo de la personalidad que los adultos lo hacen si bien el enfoque durante el último mes podría haber estado en disney debido a su compromiso político contra el proyecto de ley de derechos de los padres en la educación de florida parece claro que otros estudios importantes están claramente dirigidos a los niños a través de su contenido que de hecho la misma disney ha dicho vamos a promover todo ya que no nos han dejado lo vamos a seguir promoviendo con nuestro contenido porque los niños son los más susceptibles a esta clase de información por eso se necesita un acompañamiento de un familiar porque los niños todavía no entienden las consecuencias en el mundo real de lo que ven en pantalla necesitan unos padres que les infunden y les inculquen valores sólidos porque si un niño por ejemplo se somete a la voy a decirlo así violencia de los videojuegos y no hay un acompañamiento real de un padre y una madre que le diga hey es que ojo no vaya a hacer eso en la vida real seguramente ese niño salga siendo un sociópata o algo así porque está influenciado con valores que no son para eso si me entienden por donde voy ahí por donde voy yo el mantra popular entre los progresistas es proteger a los niños trans pero a menos que se suscriba la idea de que los niños de tres años pueden decidir convertirse en trans como el niño adoptado por Charlize Theron surge la pregunta ¿quién protege a los niños antes de que se conviertan en niños trans que necesitan protección? esa es una muy buena pregunta porque volvemos a lo mismo ¿será la proyección de los padres hacia los hijos? ¿les permitirían todo en el libre desarrollo de la personalidad? y voy a poner ya casos más extremos que sea un delincuente que pertenezca a pandillas no sé que sea un desollador profesional que sea un sicario libre desarrollo de la personalidad yo quiero ver cómo sufre y agoniza las personas cuando les corto el cuello ¿hasta dónde va el desarrollo de la personalidad? a los menores de edad Naked Chris yo a los 14 años tuve el delicioso pero es que ya eres un adolescente Naked Chris adolescente estamos hablando aquí de preadolescentes y de niños y aún así Naked Chris seguramente lo hiciste a escondidas Naked Sam seguramente lo hiciste a escondidas pero es que aquí estamos hablando hasta de de guardería de jardín infantil como decía el chef en South Park todo tiene un momento y un lugar ¿dónde la universidad? algunos comentarios no soy padre de dos niños y esto es abuso me siento mal del estómago pensando en estos pobres niños siendo explotados por un programa de televisión por padres jodidos que buscan atención o por padres codiciosos ¿se acuerdan cuando hice la referencia de Dakota de Natalie Portman y de todas estas actrices de Judy Foster que se vieron en papeles que a su edad incluso las dejaron con tratamiento psicológico por lo fuerte que eran esos personajes eso es culpa de los papás por codiciosos las de Cuties los papás las mamás los responsables los tutores de las niñitas que actuaron en Cuties yo nunca le eché la culpa a las actrices a las jóvenes actrices porque ellas en su visión en sus sueños quiero que todo el mundo me conozca quiero ser una actriz relevante en Hollywood es culpa de los papás por haber caído en la codicia así como hay padres codiciosos que torturan a sus hijos para que sean deportistas de alto rendimiento porque económicamente eso es muy rentable es la misma cosa que estamos viendo aquí abuso abuso es abuso niños de jardín quería que se les enseñara qué hacer con las cositas de la mitad mientras los asiáticos arman una calculadora qué cosas esta situación ya es suficientemente mala pero lo que mucha gente no parece darse cuenta es que el drag es una actividad y un desempeño inherentemente sexual esto ni siquiera se ignora en este programa con uno de los niños que se llama Ophelia Piches pronúncelo y busca call me by your name más Piches no sé qué querrá decir esto y esto es bastante asqueroso ahí está esa referencia si la quieren buscar ustedes en este momento y busquen qué es las personas que afirman que los niños travestis o incluso los niños sometidos a actuaciones de esto no están siendo preparados han sido completamente lobotomizados el objetivo de esto es desdibujar las cosas tanto que se legitima la situación de estos niños incluso las líneas de muñecas de moda para niños ahora hacen referencia y celebran a las drag queens drag ya era bastante malo cuando solo eran adultos ahora está aquí para destruir la psique de tus hijos la peor parte de esto tiene que ser como los adultos tendrán la aceptación a golpes en ellos sin duda como un modelo sociológico para la audiencia pero repito los adultos que hagan lo que les dé la gana y asuman las consecuencias de lo bueno o lo malo que hacen pero yo me pregunto hasta dónde no será proyección de los padres hacia los hijos en las diferentes situaciones hasta en el deporte o en el estudio es irónico y sí mala fe cuando hablas de cómo los niños se exterminan si no pueden hacerlo sin embargo las estadísticas han estado mostrando durante los últimos 10 años cuanto más se afirma y anima a los niños a buscar estas cosas sobre las cosas normales de los niños especialmente las niñas mayor es la tasa de autoexterminio mucho más ahí están los datos estadísticos de eso es que eso es una realidad mientras más han presionado estas cosas de estas minorías más aumentado la tasa de autoexterminio es muy irónico como dice aquí ese comentario de esta persona es el hiper enfoque de la esta situación y el género especialmente no tradicional a una edad a la que los niños no tienen la madurez o los mecanismos para procesarlo y afrontarlo lo que les dije ahora no tienen la experiencia para afrontar lo que están decidiendo por eso no conducen por eso no pueden someterse a la presión de un banco cuando piden un crédito y no son capaces de pagarlo se exterminan los adultos ahora un niño por eso no se le da crédito a los niños además porque se sabe que son altamente irresponsables no pueden afrontar una situación de esas imagina lo que dirán en el futuro al recordar cosas como esta al mirar programas dedicados a los trastornos mentales hay una gran cantidad de personas que lo tratan como si fuera una elección de estilo de vida es como tener un programa en el que la gente dice que es Napoleón y todos los demás lo apoyan y dicen si si el dice que es Napoleón así que debe serlo tenemos que respetar su elección loco esto estas personas necesitan ayuda desesperadamente es que anteriormente había eso era un problema porque están promoviendo que la gente no se quiera como realmente son sino que aspiren a algo que no son a que no se quieran eso es lo que promueve la industria del entretenimiento actual y de todas formas miren que alguien ha dicho algo de Boy George 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 Michael o de Freddie Mercury en una época donde supuestamente no se aceptaban esas cosas eran más radicales pero a ellos no les importó porque tenían autoestima tenían convicción tenían carácter y ellos decían así me venga el mundo encima voy para adelante con lo que quiero ser y ya está si ven la diferencia al lavado cerebral que quieren imponer hoy en día incluso desde los desde los niños repito un adulto puede hacer lo que le dé la gana y asumir las consecuencias pero un menor de edad si está en capacidad de discernir ahorita por ejemplo que Nike Naked Chris Madonna le daba todo a todo lo que se moviera por eso llegó a la fama y después ahí me parece la hipocresía de Madonna decir que es que ella la abusaron o ella decidió entregarse para alcanzar el éxito Naked Chris decía algo muy interesante ahora que se vive en la juventud también aquí en Colombia menores de edad embarazadas por sus compañeritos de clase menores de edad en embarazo niñitas muchas veces también por sus compañeritos menores de edad un niño una niña menor de edad tiene las herramientas para afrontar el ser padres pregunto pregunto no más por eso hay que enseñar la verdadera educación sexual y no es eso lo que están queriendo promover aquí en este programa no es eso para terminar Tyra Banks está promoviendo el grooming y el abuso hacia estos realmente dudo que estos niños decidieran por sí mismos ser trans o drag queens probablemente fueron obligados a hacerlo por su padre walk abusivo casi siempre una madre soltera además he oído que las drag queens adultas generalmente no quieren niños en sus camerinos esa es la realidad pero no ahora lo que están haciendo así impunemente es promover estas cosas los adultos hagamos lo que sea con nosotros pero lo que estamos viendo aquí y más en niños en preadolescentes es proyección de la familia estaré leyéndoles en la caja de comentarios clic en el botón de suscripción sigan viendo videos en el canal quizás por eso cerquita Nambla y por eso tantas cosas que se ven en Hollywood y están buscando la forma de legalizar esos deseos que se ven